Un gusto tenerte acá, recibirte en mi casa y sí, contar con la presencia de ella hoy es muy importante. ¿Quién vino a visitarte? Contale a la gente que no la conoce. Bueno, ella es Fernanda Russo, es hoy en día la mejor tiradora que tiene la Argentina. Tiene un historial bastante largo, así que ahora les cedo la palabra para que hable un poquito, nos cuente. Fernanda, bienvenido a San Carlos. ¿Cómo andás? Hola Freddy, ¿cómo va? Muy bien. ¿Cuántos años tenés? 19. 19. ¿Y practicás tiro hace cuánto tiempo? Y hace 9 años más o menos, porque arranqué cuando tenía 10, pero en disciplinas olímpicas desde el 2012. ¿Y de dónde sos? ¿De qué lugar sos? Soy de La Rioja, es raro, porque yo nací en Córdoba, viví toda mi vida en La Rioja, represento al Tiro Federal de La Rioja y ahora vivo en Buenos Aires. ¿Hace mucho tiempo vivís en Buenos Aires? Desde el principio de año. ¿Porque te fuiste a estudiar o por el tiro? Por un poco de ambas, o sea, había que encontrar un lugar que combinara las dos cosas, donde hubiera la carrera que yo quiero estudiar, estoy estudiando video de ingeniería ahora, y donde pudiera practicar tiro. Así que, bueno, en Buenos Aires puedo encontrar las dos cosas. Muy bien, bueno. ¿Qué piropo el de tu amiga? ¿Estamos con la mejor tiradora de la Argentina? ¿Es así? Y es tremendo, porque para mí la mejor tiradora de la Argentina es ella, ¿entendés? O sea, pero sí, es re lindo y es re lindo que me reciban en su casa ahora para la promo. Bueno, y contanos, para la gente que no conoce, ¿cuáles fueron tus competencias que te catapultan a la cima, en verdad, de este deporte? Y, bueno, fui olímpica en Río 2016, fui medalla de plata en los Juegos de la Juventud del 2014, o sea, la edición anterior, este año se recibieron acá en Buenos Aires, la edición anterior se hicieron en Nanjing, en China, y yo fui medalla de plata ahí. Soy bronce panamericano, bueno, ahora en el último torneo del año, fui plata panamericana en el 2015, fui quinta en el mundial de tiro ahora este año, y soy récord panamericano también. ¿Practicar tiro te demanda qué cantidad de entrenamiento por semana? Uy, muchísimo. Hago, más o menos, como para que te des una idea, cuatro días de téc... Tenemos tres tipos de entrenamiento físico, técnico y mental. El técnico nada más, que es ir y tirar, me demanda cuatro días, más o menos tres o cuatro horas semanales. O sea, tres o cuatro horas semanales no, tres o cuatro horas por día. ¿Cada día? Cada día, o sea, si son cuatro días, cuatro horas, cuatro por cuatro, 16 horas de técnico nada más. Solamente de técnico. De ahí hago tres veces por semana físico y una vez cada dos semanas mental. Entonces es como que mi agenda, o sea, mis días de cursada y todo, se acomoda dependiendo de mi entrenamiento. Es raro esto que mencionas de lo físico, porque uno presupone que todos los deportistas deben tener cierto entrenamiento, pero uno también presupone erróneamente que quien practica tiro tal vez no tiene la exigencia de, no sé, de otro atleta. Quizás no tenemos la misma exigencia, pero la exigencia está. Es imposible si no que nosotros nos banquemos un arma por una hora, una hora y media, o inclusive más tiempo, porque una hora, una hora y media te estoy redondeando en tiempos, pero puede ser más, puede ser menos. Y los músculos tienen que estar tonificados para generar la mejor precisión, digamos. Entonces es imposible que uno con el cuerpo, sin trabajar, podamos mantenerlo así. Y controlar las pulsaciones, obviamente, también, para no agitarnos cuando estamos compitiendo. Bueno, ¿cuáles son las expectativas tuyas? Digo, ¿qué es lo que se viene? Se está cerrando el año, un año que ha sido muy interesante, muy bueno. En el 2019, ¿qué les espera? Uf, bueno, el 2010, vacaciones, primero vacaciones. Ya estamos en las vacaciones. Pero el 2018 fue el primer año donde se empiezan a repartir las plazas para los Juegos Olímpicos. O sea, a partir del Mundial, que fue en agosto, el Mundial de Tiro, para nosotros es cada cuatro años, coincide, en este caso, con el Mundial de Fútbol, que es donde se empiezan a repartir las plazas. O sea, para ir a un Juego Olímpico uno tiene que ganar el lugar. Y el lugar se gana para el país, no para el deportista. O sea, por ejemplo, si yo gano la plaza y en el momento de los Juegos Alien es la mejor, es Alien a la que va a usar esa plaza. Y así viceversa. Si ella la gana y yo estoy en mi mejor momento, capaz la uso yo. Depende mucho. Y bueno, la idea para el 2019 es eso, ganar la plaza. Ganar la plaza para Tokio, que serían los Juegos del 2020. Y bueno, de ahí tenemos un montón. Están los Juegos Panamericanos en Lima. La idea también es apuntar a eso, que también es donde dan plazas. Y bueno, las Copas del Mundo, a hacer la mejor performance que se pueda, ¿no? ¿Y cuándo se ganan estas plazas? ¿Dentro de los lugares que mencionaste? ¿Es a partir de marzo, de abril, de mayo? Todo el año. O sea, todas las competencias internacionales avaladas por la ISSF, o sea, la Federación Mundial de Tiro, suman puntos. Suman puntos. Que en realidad no es por puntos. O sea, por ejemplo, yo no puedo, por sumatoria de puntos, clasificar por ranking. Eso no existe para nosotros. O sea, si en una Copa del Mundo nosotros quedamos hasta el bronce, o sea, hacemos podio, ganamos plaza. En un Juego Panamericano es hasta la plata. Y así, dependiendo del Campeonato Continental o de la Copa que se esté tirando. En el Mundial era hasta el puesto 5. Entonces, bárbaro, uno va y llega un momento que, o sea, a ver, si yo gané la plaza no puedo ganarla de nuevo. Entonces, si yo clasifique dentro de esos primeros tres y me corresponde el lugar de plaza, y yo ya la tengo, se va pasando para el que sigue. Y así, así, así. Entonces, a fin de año es como que, por ejemplo, si entras en una final de Copa, en vez de llegar hasta el podio, capaz que hasta el octavo, que es el último que entra, capaz que ya agarró plaza. Bien, para seguir, les espero un arroz de trabajo. Contame por qué empezaste a tirar. Porque, digamos, acá, Ali tiene que ver con que hay una institución antiquísima, que se reflotó, que se viene trabajando tanto, y hay toda una historia de un tiro argentino-suizo. Allá en La Rioja, ¿por qué? Allá en La Rioja, en realidad, bueno, es más o menos lo mismo, capaz que no con tanta historia como el tiro de acá, pero yo empecé a tirar por mi papá. O sea, en mi casa me inculcaron que algún deporte tenía que hacer, el deporte que fuere, y mi papá tiraba, y me llevó, no en realidad como para que empiece a practicar en alto rendimiento, pero sí para que hiciera un deporte y para que estuviera cerca de la disciplina, ¿no? Y acá estoy. O sea, de un día para el otro, en nueve años, pasó esto, ¿no? Si bien desde el primer día que yo llegué al tiro federal, pero a mí fue como amor a primera vista, y que aparte las condiciones del cuerpo me acompañaban, porque sin condiciones, por más que entrenes, es medio imposible, pero, bueno, es más que nada eso, o sea, y hoy en día ya es como si fuera mi trabajo, por decirlo.